Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Casu y Nodal de la forma más sencilla disfrutan su amor Desde que Casu y Cristian Nodal iniciaron su romance, las críticas no se hicieron esperar Muchos pensaban que su relación no duraría mucho y que el cantante volvería a los brazos de Belinda, su exnovia Sin embargo, a medida que el tiempo pasa, los propios fans de Nodal han notado un camionel desde que está con la trapera argentina Antes, con Belinda, Cristian se mostraba sofisticado y extravagante Recordemos la vez que le preparó una sorpresa en Valle de Bravo para pedirle que fuera su novia Algo que nunca había hecho por ninguna otra pareja Yo quise ser algo especial para él, entonces ahí traté de ponerme romántico lo más posible para que estuviera feliz Pero con Casu la historia es diferente Los hemos visto desde caminar tomados de las manos, comiendo helados Hasta yendo a conciertos sin ningún afán de que las sorpresas sean con grandezas Recientemente, el cantante compartió un poquito de su viaje con Casu en Costa Rica Y ahora los vemos muy felices nuevamente en el mar de Jalisco Es por ello que los fans no han dejado de opinar al respecto Algunos destacan que ahora Cristian se ve más feliz y auténtico con Casu Y que esos momentos sencillos son los que más se disfrutan Si se dan cuenta, con aquella todo era extravagante Gastaba dineral para apantallarla y con Casu todo es más sencillo Y esos momentos son los que más se disfrutan Que Dios los bendiga Él siempre se ve muy feliz con ella, una felicidad que no puede ocultar Y ella igual con él, se le ve muy cambiado y para mejor Qué bueno ver parejas felices y con cambios positivos en sus vidas Es cierto que durante su relación con Belinda, Nodal siempre tuvo gestos de atención hacia ella Sorprendiéndola con regalos de lujo Uno de los momentos más destacados fue la famosa pedida de mano en la cual reservó todo un restaurante por 25 mil euros Y le entregó un anillo valorado en 3 millones de dólares Sin duda estos obsequios extravagantes buscaban impresionarle y demostrarle su amor de una manera ostentosa Sin embargo los fans han llegado a la conclusión de que la verdadera felicidad no se encuentra en los regalos materiales Sino en los momentos inolvidables que se comparten en pareja Y el cambio se ve ahora con Casu donde la simplicidad y la autenticidad parecen ser los pilares de su relación Pero bueno, antes de irme te cuento como al esposo de Yadira Carrillo le hallan coágulos en la cabeza Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo